hola a todos y todas hoy os traigo un haul de un pedido que he hecho maquillalia es pequeñito porque he pedido una cosa nada más pero bueno me aparece así y lo que trae lo primero es una bolsa de maquillalia así lo podéis ver es de estas que hace se engancha así y se coge y siempre tiene bastante capacidad con lo cual genial a ver más cositas me han regalado dos tés estas de yogi té o yogi chi como lo queréis decir uno de throat comfort y otro de ginger lemon este voz clara con lo cual que genial y este de jengibre y limón con lo cual genial para probar lo bueno como siempre el el albarán viene muy bien envuelto con esto y me traen otro regalo es un lipstick es este el de kiss proof como veis aquí dice disfrutar de tu regalo bueno estoy mirando a ver si trae algún tipo de numeración trae que es el fruitilicious ahí lo podéis ver supongo que ese será la numeración o el código y luego bueno está el pedido en sí que yo pedí esta cajita de fiaja de leche de cabra que nos trae la leche de una crema de hidratante de día una crema hidratante de noche y la crema de manos lo voy a abrir para enseñaroslo bueno deciros que me ha costado los dos productos 10 con 75 euros más 2 con 6 de gastos de envío a ver lo voy a abrir cojo unas tijeras perdón si oís algo de ruido ahora voy a abrir el plástico plástico fuera me viene esta cajita nos trae la descripción de cada uno por aquí atrás de los ingredientes a mí es un producto que probé muestras y que me encantó el olor probé tanto la muestra de cara de día como la muestra de crema de manos y me encantó a ver tiene muy bien preparado pues mirad la crema de noche nutritiva suavizante trae a ver cuantos mililitros si lo dice si 50 mililitros lo podéis ver ahí dice que es una especial una crema de noche especial para piel seca y propensa a las arrugas yo no la tengo propensa a las arrugas de momento quitando los ojos pero sí que la suelo tener seca y dice que como acción suplementa el déficit de sustancias naturales fortalece el manto lipídico y previene la deshidratación de la epidermis estimula la regeneración de la piel y alisa las arrugas tiene excelentes propiedades calmantes, protege contra las irritaciones de la piel y la piel se vuelve lisa, elástica y plenamente nutrida y como ingredientes activos tiene el complejo de leche de cabra, vitamina A y E pues eso, esta la de noche y luego tenemos la de crema de día hidratante que trae también 50 mililitros y que nos dice que hidrata intensamente la epidermis y la capa más profunda de la piel suplementa el déficit de sustancias naturales hidrata y nutre la piel y alisa las arrugas calma con eficacia las irritaciones de la piel y trabaja para prevenir las arrugas y como ingredientes activos tiene el complejo de leche de cabra la vitamina A y E provitamina B5 que es el de pantenol y filtro UV y luego en cuanto a la crema de manos si la soy a sacar que viene muy bien puesta os la enseñaré a ver perdón por el ruido bueno es esta como ves ahí leche de cabra crema de manos trae 80 mililitros es bastante grande para que lo comparéis con mi mano y nos dice que es para piel seca y propensadas a arrugas hidrata profundamente alisa y hace la piel más flexible revitaliza la epidermis y ablanda la piel áspera refuerza las uñas trabajando para prevenir su división y rotura con lo cual está genial y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y